Bienvenidos al sorteo 41-74, estamos en Chancel Dorado mañana y para hoy sábado 19 de marzo nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá juegan las baloteras. Encuentre su Pagatodo más cercano en www.pagatodo.com.co y allí podrá consultar nuestro portafolio con más de 400 servicios, giros, pagos, recaudos, recargas, correspondencia bancaria y mucho más. Aquí está el número ganador que hoy corresponde al 5, 0, 4, 8, 5048, número ganador, 5048. Delegada, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades, juegue siempre su chance legal, jueguelo en Pagatodo para todos.